oración por el eterno descanso de nuestros seres queridos padre misericordioso en unión con la iglesia triunfante en el cielo te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado hijo dígnate librarles de las penas y los dolores para que pronto gocen de paz y felicidad dios padre celestial te doy gracias por el don de la perseverancia que has concedido a las almas fieles de los difuntos amable salvador jesucristo eres rey de reyes en el país de la dicha te pido por tu misericordia oigas mi oración y liberes a las almas del purgatorio en particular te encomiendo a mis seres queridos a mis familiares a mis amigos llévalas de la prisión de la tiniebla a la luz a la libertad de los hijos de dios en el reino de tu gloria amable salvador te doy gracias por haberme redimido y por haber redimido a las pobres almas con tu preciosísima sangre salvándonos de la muerte eterna dios espíritu santo enciende en mí el fuego de tu divino amor aviva mi fe y confianza acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente en especial por mis difuntos padres hermanos hermanas bienhechores parientes y amigos atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria dios espíritu santo te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado fortalecido y aliviado a estas benditas almas en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de que la felicidad eterna les espera que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo vengan los bendecidos por mi padre tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo oración por nuestros padres difuntos o dios que mandaste honrar padre y madre por tu misericordia ten piedad de mi padre y ten piedad de mi madre no recuerde sus pecados que yo pueda verlo de nuevo en el gozo eterno contigo para gozar por siempre te lo pido por cristo nuestro señor amén oración por el eterno descanso de nuestros familiares o buen jesús el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio especialmente te encomiendo oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo oración final oh dios nuestro creador y redentor con tu poder cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso que todos tus hijos que nos han precedido en la fe participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria donde cristo vive y reina contigo y el espíritu santo dios por los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz así sea madre de dios y madre de misericordia ruega por nosotros y por los que han muerto en el regazo del señor amén 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 Gracias por ver el video.